¿Qué es lo que se trata de relanzar convenios que teníamos firmado con el Colegio de Arquitectos de Jujuy? Una institución muy importante, muy seria, que ha colaborado mucho con el gobierno de la provincia y que por distintas circunstancias hay que reactivar viejos convenios marco de colaboración y asistencia recíproca entre el gobierno y el Colegio de Arquitectos de Jujuy. La historia marca que realmente el Colegio de Arquitectos ha tenido un desarrollo muy importante en determinados temas que son ejes en materia de infraestructura y de cambio de obras en la provincia. Por ejemplo, recordamos con los arquitectos un viejo concurso que se hizo, que lo hizo el Colegio de Arquitectos con la presencia del gobierno de la provincia respecto de lo que fue el diseño de la nueva terminal de ónibus de Jujuy, el emplazamiento de la ciudad cívica, la necesidad del rescate del casco histórico, en fin, una serie de temas importantes en los que intervino el Colegio de Arquitectos. Hemos tocado distintos temas vinculados no solamente al ejercicio de la profesión, el plan Procrear que ha generado muchas fuentes de trabajo y obviamente también de los arquitectos tanto en los proyectos como en la dirección técnica de las obras. Vamos a trabajar de manera conjunta con el colegio y unidades especiales que vamos a armar desde el gobierno de la provincia con el ANSES. En el obvio objetivo de que esto hace al desarrollo de la economía de la provincia, hace la generación de puestos de trabajo, creo que la colaboración puede ser muy importante. Tratándose de una institución tan seria como el Colegio de Arquitectos. Hay un desafío que encarar y seguramente lo vamos a concretar a través de convenios y de colaboración recíproca. Destacaba el presidente del Colegio de Arquitectos justamente lo que es el trabajo conjunto y las distintas soluciones que lleva el gobierno, como por ejemplo son la construcción de viviendas que están próximas a entregarse. Sí, esto forma parte de algún convenio que se celebró en su momento con el IBUJ. Estas viviendas están destinadas justamente a matriculados del colegio. Está prevista una segunda etapa con algún elemento innovador, que los propios arquitectos van a hacer el diseño y algunas correcciones de diseño que tienen los planes de vivienda tradicionales que viene de la propia Secretaría de Vivienda de la Nación. Mejorar y eficientizar la construcción de vivienda a través de propuestas que ellos hagan, justamente en los diseños de las viviendas que van a ser destinadas a este convenio para matriculado del Colegio de Arquitectos.